¡Hola chamacones! ¿Cómo están? Mi nombre es Erika, bienvenidos al canal Cientes de Chamacona. Hoy vamos a hacer una receta súper fácil y nutritiva. Vamos a hacer unos hot cakes de manzana y canelo. Así es que, ¡vamos a comenzar! Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Una cucharada de vainilla, una cucharada de royal, canela al gusto, un tercio de taza de avena, un huevo, una manzana y un chorrito de leche. Así de sencillo. Si es que, ¡vamos a comenzar! Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar el avena en la licuadora o Nutribullet donde ustedes puedan hacerlo para que se haga harina. Yo lo voy a hacer en el Nutribullet porque se me hace más rápido. Le vamos a agregar la cucharada de polvo para hornear. Junto con la manzana, el huevo, canela al gusto. Y la cucharada de vainilla. Y por último, un chorrito de leche. Solo es un chorrito. Ahí le calculan para ver cómo nos queda ya todo. Y lo vamos a licuar. Y listo. Así es como queda. Ahora en un sartén caliente, yo le pongo tantita mantequilla. Para que no se me pegue. Con alumbre, no muy alta, pero sí que esté bien caliente nuestro sartén. Y vamos a poner tantito de nuestra preparación para hot cakes. Los ingredientes que yo les di es para una porción individual. Salen más o menos dos o tres hot cakes. Y así quieren hacer más, bueno, le van agregando más ingredientes. Vamos a dejar que se cosa tantito. Y los vamos a voltear. Ya que están nuestros hot cakes, en el mismo sartén, vamos a utilizar la mitad de la manzana. La que partimos en cubitos. Una mitad la pusimos para hacer nuestra harina. Y la otra la vamos a utilizar para poder acompañarlo. Para poder adornar nuestro hot cake. Y ya que agarró colorcito nuestra manzana, doradito al gusto de cada persona. Apagamos la lumbre y listo. Listo, así es como quedan nuestros hot cakes. La verdad están súper nutritivos porque son de avena. Lleva manzana y canela y les da un sabor súper rico. Yo como los preparo, que se los recomiendo porque sabe delicioso, pero ya es a gusto de cada quien. Yo utilizo un poquito de yogurt griego. Y se lo pongo aquí por encimita. Si le quieren poner a los tres, le ponen a los tres. O a la cantidad de los que se vayan a comer. Y le agrego un poquito de la manzana que cocinamos. Y también le pongo tantita miel. Y listo, así es como quedan nuestros hot cakes. La verdad están súper ricos y nutritivos y súper fácil de hacer y rápido. Listo chamacones, terminamos el día de hoy la receta. Como vieron está súper fácil y rápida. Y sobre todo está muy nutritiva, queda muy rica. Espero lo puedan hacer. Ya saben, suscríbanse a mi canal. Denle click al botón de la campanita para que les lleguen las notificaciones. Déjenme sus comentarios para saber ustedes qué hacen, qué les gusta. Espero verlos aquí en los próximos videos. Y ya saben, nunca dejen de sonreír. Bye. Chau. 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 Chau.